¿Qué tal? Esto es Don Comet y en esta ocasión quiero comentar un poco sobre las semifinales de la UEFA Champions League que se van a disputar en las siguientes dos semanas. Llegaron a esta instancia dos equipos ingleses y dos españoles. Liverpool enfrentará a Villarreal y Manchester City a Real Madrid. No es extraño que los dos clubes ingleses estén en este punto del torneo, ya que han sido muy regulares en los últimos años, alcanzando finales incluso. Real Madrid nunca se descarta por su historia en la competición y el Villarreal pues viene siendo el caballo negro de esta temporada. En la Liga Española está compitiendo de forma regular. En Europa pues ha alcanzado las semifinales por segunda vez en su historia. La última vez había sido en 2005-2006, siendo eliminado por el Arsenal de Inglaterra. En esta ocasión aparece la oportunidad de oro de entrar en la historia, pero Villarreal sería el menos comprometido para llegar a la final. Liverpool es el que tiene la responsabilidad y la presión. Los dirigidos por Unai Emery no tienen más que disfrutar y hacer su juego lo mejor posible y quizá les alcance para la final, pero yo creo que Liverpool va a avanzar en esa llave. En la otra, Manchester City contra Real Madrid. Ahí es pronóstico reservado, ya que los dos equipos llegan en un buen momento. Real Madrid ha ido creciendo poco a poco, aunque su fútbol no es muy espectacular, si es muy efectivo y le alcanza con chispazos de sus jugadores, individualidades como las de Modric y sobre todo el goleador Benzema, que les pueden poner nuevamente en la antesala de un nuevo título europeo. Manchester City, por su parte, es un equipo más ordenado, que tiene ya varios años jugando a lo mismo con Pep Guardiola. El estilo del entrenador catalán, de posesión y de tocar mucho la pelota, de avasallar al rival con esta forma de jugar. Encabeza en la tabla general de la Premier League, con posibilidades de coronarse en las próximas semanas. Entonces, podrían dedicarle más tiempo al torneo europeo. Creo que por un margen muy mínimo, Manchester City es favorito, sin descartar al equipo de la capital española. Entonces, yo pondría a los dos equipos ingleses en la final, Liverpool contra Manchester City. Muchas gracias y hasta pronto.